Un poco más de Noticias entre Políticos, gracias por estar con nosotros. Les recordamos nuestra cuenta en Twitter, arroba, el político CDN37. Sus comentarios siempre bienvenidos y también vayan llamando a los teléfonos que aparecerán en pantalla en minutos. La pregunta que les hacemos a ustedes, les hacemos a nuestros panelistas, es si ustedes creen que fue justa. Y sobre la palabra justa o el término justo uno puede hacer un largo debate, pero vamos a tratar de simplificar para la audiencia si creen que fue justa esta decisión de la Junta de aprobar a Alianza País solamente como partido político y otros dos movimientos. Mira, de verdad habría que ver el contexto del análisis que hiciera la comisión encabezada por el magistrado Elio Olivares a todas las organizaciones políticas que evaluó. Por ejemplo, yo le puedo decir que al movimiento rebelde 64% de las personas que ellos colocaron en las listas llamaron y dijeron que no pertenecían a ese partido. Exactamente. Es decir, por lo que te digo, hay que ver el análisis y ver en todas sus dimensiones el levantamiento de información que ellos tuvieron para poder nosotros tener un elemento de juicio. Claro. Dada la decisión que fue en el día de hoy y el Pleno no coloca en su totalidad la evaluación que se hace, nosotros no podemos emitir un juicio de valor. Ahora, lo que sí yo pudiera decir es que la democracia, reitero, se fortalece en cuanto al traer una nueva organización política al sistema. Porque las organizaciones políticas que dieron al traste en aquellos años, en los cuales líderes políticos de la talla de Juan Bosch, de José Francisco Peña Gómez, y un grupo, trajeron a la República Dominicana organizaciones políticas para combatir algunos males de la época que estructuralmente todavía existen, inclusive mucho más enraigados en la sociedad dominicana. Creo que traer nuevamente organizaciones políticas ya en un marco mucho más democrático, no como el de aquella época donde había una dictadura, aunque ahora no vemos como un esquema de dictadura vía algunos mecanismos de presión, de verdad es muy sano y nosotros valoramos y ponderamos de manera muy positiva el excelente trabajo que vino realizando el magistrado Edio Olivares al frente de esa comisión que hizo esas evaluaciones. Si nos vamos a la interpretación de la pregunta que hace la producción, la parte de justo, justo viene de justicia, y justicia viene de aplicar la ley. Y lo que hizo precisamente la Junta Central Electoral y el Pleno de la Junta, luego de recibir el informe de esta comisión que evaluó la documentación que sometieron cada uno de los partidos y agrupaciones políticas con respecto al cumplimiento de la ley para su reconocimiento y aplicando los métodos, el mismo reglamento que tiene esa comisión evaluadora donde se identificaban el término de los locales de los partidos políticos, el registro de sus afiliados, la veracidad de los datos de las firmas de las personas que pertenecían o que decían pertenecer según la presentación de las informaciones, pues nosotros podemos considerar que es justa, porque está apegado a la Constitución de la República, está apegado a la ley 275-97, la ley electoral, y también apegado al propio reglamento del año 2011 de la Junta Central Electoral que determina y establece cómo la Junta Central Electoral haría estos reconocimientos. Y en cuanto a los plazos, que ahorita hablaba la Honorable Diputada Guadalupe Vardeje de que la Junta, pues, se excedió en los plazos, yo creo que la Junta para cada uno de estos procesos tiene calendario, tiene plazos establecidos y cada uno de los organismos internos, pues lo que hacen es cumplir con esos plazos y de cara a lo que debe ser ya, lo que debe prepararse esas agrupaciones que están aprobadas, de caso, de cara al próximo proceso electoral y hacer todo el esfuerzo para tener una participación dentro de la democracia, para que pueda sacar los votos que realmente el aval que le dio la Junta, pues, le está representando en esta autorización. Es decir que, si definimos justicia, nosotros creemos que la Junta aplicó la ley y aplicó con justicia el procedimiento para reconocer a estos partidos políticos. Definitivamente puede considerarse justa la decisión de la Junta Central Electoral en el sentido de devolverle reconocimiento a la personalidad jurídica, Alianza País. Es un partido que ha demostrado vocación de poder al participar sin alianza en elecciones presidenciales, presentando a su propio candidato. Demuestra que es un partido que quiere mantenerse en el sistema, que tiene una propuesta, un discurso que busca conectar con el electorado y eso hay que reconocerlo. Es también una realidad incontestable el hecho de que nuestro sistema electoral y nuestra base legal de nuestro sistema electoral tienen que ser transformadas. Y uno de los elementos a reparar es que debe haber menos burocracia para establecer una organización política, o sea, para darle reconocimiento a una organización política y debe haber más burocracia y más requisitos para mantener la personalidad jurídica. La vocación de un partido, una organización política, del tipo que sea, es ir al poder y para ir al poder tienen que postular, tienen que postular, entonces tienen que establecerse como un requisito en el futuro cuando se intervenga esa legislación que es necesario. No podemos establecer nuevos partidos para que simplemente sean parte de una coalición que alquilen a través de acuerdos, muchas veces no nada transparente, su casilla a uno de los partidos con mayores posibilidades o llamados mayoritarios, de turno y que hagan negocio con eso. Alquilar significa pymes, pymes electorales. Uno de los pronósticos positivos de este proceso electoral es que tendremos más de cinco partidos, cinco o más partidos mayoritarios. De este proceso electoral serán cinco o más partidos mayoritarios. Oigan bien, ese pronóstico lo hacemos hoy. De este proceso del 15 de mayo del 2016 andrán, en función del umbral del 5%, cinco o más partidos mayoritarios. Y eso es positivo para la democracia dominicana porque habrá un menú mayor para el electorado poder balotearse y buscar identidad en función de las propuestas, de los discursos, que es lo que debe reinar en una democracia perfecta y no el peso avasallante del dinero por encima de todas las cosas. La verdad es que yo creo que lo fundamental en el ejercicio de la democracia es proteger los partidos políticos. Yo creo que decía en ocasiones anteriores la propia Junta de que la ley de partidos, la ley de garantías electorales y todo lo que pueda procurar reglamentar, normalizar la convivencia democrática a lo interno de los partidos es saludable para los mismos y que la Junta tendrá que hacerlo para proteger a los partidos de los propios partidos políticos porque la verdad es que hasta allí debe enfocarse la visión, hasta allí debe enfocarse el tino, de que haya cada vez más niveles de transparencia al interno de los partidos políticos. Y yo creo que lejos de hacer más flexibles las normas para que hayan más agrupaciones políticas, yo creo que es lo contrario, yo creo que hay que hacerlo más riguroso, porque no hay democracia en la medida en la que hay más partidos, los países que tienen más democracia no son los que tienen más partidos. Yo creo que en la medida en la que la política se relaja, en la política se flexibiliza por alguna manera uno poder expresarlo, pues eso hace que gente que no tiene la madera, que no tiene la vocación real de hacer política con lo que esto implica, entonces incursiona en esto. Usted ve gente de diferentes aristas y nichos de convivencia, de vida, de origen económico cuestionable, que viene a la política a validar, a insolvenzar lo que tiene, porque tienen muchas veces mucho dinero, pero no tienen insolvencia moral, entonces tienen que venir a la política a hacer lo propio. Usted no puede tener toda su vida siendo un empresario, un federado del negocio del desorden del transporte, y de un día para otro ya usted quiere ser un partido político igual que lo es el PLD, el PRD, el reformista, la propia PD, que tienen una vocación ideológica. Es que no puede ser así. La democracia tiene que blindarse también y tiene que protegerse. No puede haber un proceso en el que cualquiera tenga la idea de hacer un kiosco de partido y que eso haya que aprobárselo en base al temor, a las amenazas. Mire como decía el legislador. No, no, es que eso está mal. Entonces uno tiene, bueno, mi visión, usted cogió el turno suyo, protéjalo a usted, a Uriere. A mí no me importa. Yo creo que la democracia tiene que establecerse y tiene que protegerse. Yo creo que hay pocas cosas peores que ese grupo. Hay que protegerse de eso. Hay que protegerse de eso. Muy bello el color de la corbata de Bertico y de Aníbal. Han coincidido. Deberían hacer un acuerdo. Bueno, yo quisiera referirme con respecto a la pregunta que hace la producción de si es justa la decisión de la Junta Central Electoral, que es justa con respecto al reconocimiento de Alianza País, pero tardíamente. Ahora, hay un aspecto que hay que analizar. Los otros dos movimientos que fueron, porque duró 850 días para tomar la decisión, más de dos años para hacer el estudio de si cumplía o no los requisitos. Pero quiero señalar que los otros dos movimientos que fueron reconocidos fueron Juventud Presente y Acción Política Comunitaria. Ahora, hay una cuestión que me llama la atención y es que en las resoluciones que está publicando a través del Twitter la Junta Central Electoral señala el por qué legalizaron, por qué reconocieron Alianza País y a estos dos movimientos en función del número de afiliados que indicaron pertenecían Alianza País o a estos dos movimientos y que fue el criterio por el cual no reconocieron a los otros movimientos que se presentaban para el reconocimiento. Quiero decir que hay que hacer una investigación en detalle sobre esto porque la ley electoral no plantea que para reconocer un partido político las personas con las cuales se recogen las firmas tengan que ser afiliadas. O sea, esa es una categoría que la puede definir el partido en sí. Lo único que establece la ley electoral para el reconocimiento de los partidos políticos son las firmas. E incluso la firma simplemente lo que plantea es que las personas, los ciudadanos y ciudadanas que tienen condición de tal, porque tienen mayoría de edad, como lo establece la Constitución de la República, reconocen que ese partido político tiene derecho a participar en el proceso electoral como un partido reconocido. Sí, pero lo que tiene que ver con los movimientos, ¿puedo decir el comentario? No, pero es que es el criterio que dicen, por ejemplo, con respecto a Patria para Todos, ellos dicen que no lo reconocieron porque tenía solamente un 36.15% de afiliados y que el 63.85% no era afiliado. Hay que investigar, escúchame, Guadalupe, por eso digo que no vamos a hacer un elemento de un juicio de valoración porque existen procedimientos internos en la Junta para tú poder corroborar o no la veracidad de la información que te llevan. El reglamento que ellos tienen del 2011. Tú puedes tener la firma, obtener la firma, y la firma no es única y exclusivamente la que te firmen y ya. Tú tienes que verificar la firma. Hace un proceso aleatorio y eso te da un porcentaje. Lo que hay que ver hasta dónde se fue el magistrado Olivares... Básicamente, como dice la colega Guadalupe, el requerimiento no es afiliación, es firma, es firma. Lo que hay que comprobar es la fidelidad de la firma. De la firma, por eso... Si corresponde con el ciudadano que está listado con su número de cédulos. Y cómo se hace eso, se hace por haber una llamada. Y el ciudadano admite haber firmado. Claro, porque es que es lo que ocurría muchas veces, que se compraban las firmas. Y vaciaban de... De bases de datos. Y los firmaban ellos mismos. Exactamente, pero lo que hay que validar es la firma. Pero como eso es lo que está diciendo la Junta, y ahora es que está saliendo la noticia, tenemos que precisar esa información. Como dice Tobías Crespo, que quizás hubo un cambio en el reglamento. Pero eso entonces, la Junta, tiene que hacerlo público también. Mira. Para que todo el mundo pueda... Sea transparente para todo lo que participa. Yo quiero hacer un planteamiento. Ahora que aquí estamos cuatro legisladores. Y Genao está aquí. Y un próximo legislador. Sí, no, no, pero los de Aníbales... Yo te oigo, yo te oigo a Tobías. No, no, eso es así. Pero yo quiero, yo quiero, mira, plantear la necesidad que tener para fortalecer el sistema de partidos. Y esa gama de organizaciones políticas en un sistema como el nuestro, que como bien ha dicho Guadalupe, hay una evaluación que se hace y se hicieron para aprobar y rechazar las organizaciones políticas que se rechazaron y las que se aprobó de Alianza País. Pero yo quiero decirle a ustedes. ¿Ustedes saben cuántas organizaciones políticas reconocidas tenemos ahora mismo? Veintiséis. Veintiséis organizaciones políticas. Demasiado. No es posible... Ahora veintisiete con Alianza País. Igual que las universidades, demasiadas universidades. Pero oigan, oigan, no es posible tú tener en un proceso como ahora toda esa sábana en un país en el cual existe una debilidad institucional bastante grande. Yo quiero proponerles a ustedes que nosotros evaluemos la posibilidad de que nos pongamos de acuerdo y los partidos políticos que vayan aliados, el partido aliado que personifique la alianza sea ahí donde se coloquen todas las organizaciones políticas que van aliadas. y vaya la gente directamente y si está en el uno, marque el uno. Si está en el dos, marque el dos. ¿Por qué? Porque vamos a simplificar el sistema y vamos a fortalecer de verdad el proceso y lo vamos a transparentizar un poco. Es que eso está establecido en la ley electoral en lo que tiene que ver con las alianzas y es una parte que es privativa del acuerdo. El acuerdo establece si es candidatura común en recuadros individuales. Puede ser candidatura común en un solo recuadro si los partidos lo partan.